Hola, bienvenidos a Jaja Cocina. Mi nombre es Alba Yanet. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer una deliciosa wonton soup, que es una sopa asiática, súper rica y muy fácil de preparar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son wontons. Yo voy a utilizar esos que ya vienen congelados de la marca Trader Joe's, que están muy, muy ricos. Camarones, puede ser camarón cocido o camarón crudo. Elotito chino. Water chestnuts, que creo que se llaman castaño de agua. Caldo de pollo. Campiñones. Zanahoria. Bok shoy, que es nada más un repollo chino, pero pueden utilizar repollo regular. Cilantro. Calabacita. Cebolla verde. Un chile serrano. Aceite de ajonjolí. Hoisin sauce. Salsa de soya. Ajo molido. Jengibre en polvo, pero si ustedes tienen fresco, también está perfecto. Un poco de salsa sriracha. Y sazonador vegetal o el sazonador de su preferencia. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer una deliciosa wonton soup. Recuerden que la lista de ingredientes con las medidas exactas se las dejo en la cajita de información para que no se les pase ninguna. Si les gusta mi receta no olviden regalarme su like y compartir el video. Vamos a empezar a hacer nuestra sopa. Aquí tengo calentando una ollita y voy a agregar aproximadamente una cucharada de aceite de ajonjolí. Y la vamos a esparcer bien por toda la olla. Ahora aquí voy a agregar una cucharada de ajo. Si ustedes van a utilizar jengibre fresco, aquí es el momento de agregarlo. Ahora vamos a agregar un poquito de cebollita verde. Vamos a agregar las verduras que duran más en cocerse, que son la zanahoria. En sí, esta sopa ustedes le pueden poner las verduras que más les gusten. Si no les gusta algo de lo que yo estoy utilizando, no pasa nada, pueden cambiar por las verduras de su preferencia. Ahora voy a agregar el champiñón. Vamos a revolver todo esto muy, muy bien. Esto ya huele delicioso. En la pura aceite de ajonjolí huele muy, muy bien. Ahora voy a agregar el water chestnut, que es castaña de agua, creo que se llama así. Como pueden ver, es como una papa o como una jícama. Pero esto está muy, muy rico, le da muy buen sabor a las comidas asiáticas. Ahora voy a agregar elotito chino. Lo pueden cortar por la mitad o lo pueden dejar así entero también. Ahora voy a agregar el caldo de pollo que tengo aquí. Son 32 onzas. Voy a agregar dos de esos. Son 64 onzas o el equivalente a ocho tazas. Si ustedes no tienen caldo de pollo, pueden usar nada más agua y sazonar un poco con un sazonador de su preferencia. Vamos a rectificar el sabor porque yo todavía no le pongo el sazonador. Porque recuerden que el caldo de pollo ya viene un poco salado. Al mío sí le hace falta bastante sal. Le voy a poner una cucharada de sazonador vegetal, pero puede ser nor suiza o el sazonador de su preferencia. Vamos a integrar y aquí le voy a poner aproximadamente media cucharadita de jengibre en polvo. Si ustedes tienen jengibre fresco está muchísimo mejor. Yo en este momento no tengo. Es por eso que estoy usando en polvo. Pero con el fresco o con la pasta de jengibre también queda perfecto. Vamos a rectificar el sabor de nuevo. Ahora sí está delicioso. El sabor que le da este aceite de jonjolí. La verdad que es muy rico y es muy fácil de conseguir en cualquier tienda. Esta la agarré en Walmart, pero pueden conseguirla en cualquier supermercado. Ahora aquí vamos a agregar la calabacita. Y todo esto lo tengo a fuego alto. Vamos a agregar los camarones. Yo tengo una libra de camarón. Y como les comenté al principio del video, puede ser camarón cocido o camarón crudo. Si ustedes no consumen camarón, no pasa nada. No se lo pongan nada más. Cámbienlo por la proteína de su preferencia. Puede ser pollo, puede ser carne o nada más las puras verduras. Ahora aquí le voy a poner un poquito de salsa soya. Yo estoy utilizando liquid aminos que es como un sustituto de salsa soya, pero ustedes pueden utilizar la salsa soya de su preferencia. Voy a poner aproximadamente una cucharada. Y voy a poner una cucharadita de hoisin sauce. Hoisin sauce no sé cómo se diga en español, pero es como una salsa barbacoa asiática. Le voy a poner media cucharadita. Integramos muy bien. La verdad que si ustedes pueden hacer esta sopita, háganla porque yo sé que les va a encantar a toda su familia. Como pueden ver, tiene muchísimas verduras, muchos nutrientes. Está deliciosa y perfecta para este clima frío. Aquí la sopa ya empezó a hervir. Ahora vamos a agregar los wontons. Yo estoy utilizando esos que compré en Trader Joe's que están rellenos de cilantro y pollo. Si ustedes no saben qué es un wonton, es nada más como una bolita de masa y puede estar rellena de pollo, de carne o de camarón. El paquete dice que los tenemos que poner en la sopa hirviendo por dos minutos. También aquí voy a agregar pollo chino o el bok choy, que también pueden sustituir por repollo regular. La verdad que esto huele delicioso. Huele muy muy rico. Aquí cerca de mi casa hay un restaurante chino donde venden una sopa así de wonton muy muy buena. A mí me encanta la wonton soup y dije yo no, pues yo tengo que hacerla en mi casa y la verdad que me sale muy muy rica. Sigan los pasos a como les estoy diciendo y yo sé que les va a encantar. Como ustedes pudieron ver, es muy fácil de preparar y es deliciosa. Ahora aquí yo le voy a agregar un poquito de crushed pepper o de chile quebrado. Esto es opcional. Si ustedes no consumen picante, no se lo pongan. Le voy a poner nada más un poquito. Y esto lo vamos a dejar cocinar por dos minutos nada más y apagamos a la estufa. Aquí ya han pasado dos minutos aproximadamente que pusimos los wontons y les quiero mostrar para que vean cómo se hacen más grandes cuando ya están cocidos o cocinados. No doblan en su tamaño pero si se hacen un poco más grandes. Ahora lo que voy a hacer es apagar la estufa y así de rápido tenemos una sopita deliciosa lista para servirse. Vean y así queda la sopita. Nada más le voy a agregar un poquito de cebollita verde, un poco de cilantro y unos pedacitos de serrano. Ustedes también le pueden poner un poco de hoisin sauce, sabe muy muy bueno. Pueden agregar un poco más de salsa soya o de sriracha. Y es como nos queda ya esta deliciosa wonton soup. Vean qué rica se ve. La verdad que queda súper deliciosa. Espero que les guste y espero que se animen a prepararla. Si la preparan o preparan cualquier receta del canal, por favor no olviden tomarle fotos y etiquetármela en mis redes sociales. Si aún no me siguen en Instagram les voy a dejar el link directo en la cajita de información para que vayan a seguirme, ya que ya estoy un poco más activa y les comparto más de mi día a día. Si les gusta la receta no olviden regalarme su like, compartir el vídeo con sus amigos y familiares ya que eso me ayuda demasiado, suscribirse si no lo han hecho y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo vídeo nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.